Música Este es el sexto año que tengo la posibilidad de estar en la selección de fútbol de salón y creo que ha sido los seis años más gratificantes que he tenido en mi vida no solo por los resultados positivos que he tenido y que me ha dado la posibilidad de conocer diferentes países luego de ser parte de la selección Colombia sino por el compañerismo y el grupo que se ha armado en cabeza de Diego Montoya que creo que es fundamental en esta parte ser parte de la selección Antioquia creo que va a ser un orgullo que voy a aportar siempre en toda mi vida que se lo voy a contar a todos, a aquel que se interese por saberlo porque más allá de los resultados y los triunfos que hemos tenido he aprendido valores como el compañerismo, como la solidaridad, como el orgullo por portar una camiseta Bueno, yo estuve, yo fui parte del proceso de Juegos Nacionales de los anteriores Juegos Nacionales no tuve la posibilidad de estar en la parte final pero lo seguimos muy de cerca todos los compañeros y creemos que lo que sucedió en Popayán nos dejó muchas experiencias positivas y negativas lo negativo fue, obviamente íbamos por el primer puesto y la medalla de bronce no era el ideal pero aprendimos que los partidos de fútbol de salón si bien sabemos que son un juego constante y dinámico se pueden definir en los últimos minutos Creemos que fue una enseñanza obviamente el dolor de no haber llegado a la final y no haber conseguido la medalla de oro por la que íbamos pero también una enseñanza de a partir de eso ver que teníamos que mejorar ver las cosas que teníamos buenas y positivas para seguirlas potenciando pero para luchar para ahora sí poder obtener la medalla de oro este año que es como la meta para cerrar un ciclo muy exitoso de nosotros La camaradería del compañerismo más allá de lo táctico, lo técnico en los juegos es fundamental para lograr los objetivos trazados por parte del cuerpo técnico sin compañerismo y sin apoyo de todo el grupo bien sea los titulares o los suplentes es fundamental creo que un juego nacional es la camaradería si bien hay rivales muy fuertes como Bogotá como puede ser Valle como los de siempre la camaradería es mucho porque nos conocemos desde hace muchos años siempre han sido nuestros rivales en los torres nacionales en las elecciones Colombia siempre han sido compañeros Mi nombre es Ricardo Madrid Builes soy parte de la selección Antioquia de Fútbol de Salón que va a participar en los juegos nacionales y estoy orgulloso de ser uno más de este grupo porque creo que vamos a luchar por el título y no hay mejor manera, no hay mejor grupo que la selección Antioquia y no hay mayor orgullo que portar estos colores Soy antioqueño toda la vida Adela Chagua, Adela Chagua, Adela Chau, Chau, Chau Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir